Hola, buenas tardes y buenos días, dependiendo de dónde estéis, en qué parte del mundo estéis. Como ha dicho Jordi, yo me llamo Jorge Sarrabona, soy doctor en psicología, psicólogo clínico, diapeta familiar y también psicomotricista. Y de hecho me defino desde ahí, desde la psicomotricidad. Lo que pasa es que, dices, ¿y qué pinta un psicomotricista hablando de narrativa? Pues, intentaré explicarlo a partir de la charla de hoy. Mi trabajo psicomotric, que se basa en la acción, en el movimiento, en lo concreto, tiene que tener otro componente que le complementa, que es la parte más representativa. ¿Cómo nos contamos historias? ¿Cómo construimos el mundo, subjetivamente, el mundo que nos rodea? Me voy a dejar que yo haga una pequeña exposición de lo que sería la teoría narrativa y me gustaría dedicar tiempo a la presentación de un caso de Miguel. Para presentar a Miguel, o la historia de Miguel, voy a necesitar la ayuda de alguien de los que estéis aquí presentes. Si puede ser una mujer, ¿no? Que dé voz a la madre de Miguel. Pero, en otro caso, después os los pongo y agradecería que alguien, si saliese como voluntario, va a poder leer el escrito de la madre de Miguel en su momento. Pero, bueno, empecemos. Queremos darle una importancia, la palabra siempre tiene una gran importancia en la psicoterapia, ¿no? Se ha enfocado desde muchos sitios, desde el psicoanálisis, desde... ¿Alguien levanta la mano? Bueno, yo sigo. Desde el psicoanálisis, desde cualquier tipo de planteamiento psicoterapéutico, ¿no? Yo, desde mi enfoque psicomotriz, también hemos incluido la parte de la acción. Y, de hecho, uno se narra no solamente desde la palabra, que es sumamente importante, sino también desde lo que hace. Es decir, toda su expresividad psicomotriz, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos, cuando trabajamos con un paciente, especialmente yo trabajo con niños y adolescentes, trabajamos en el plano de la experiencia. Es decir, en las sesiones pasan cosas. Provocamos incluso que pasen cosas, ¿no? A través de sensaciones, movimientos y juegos, ¿no? A partir de aquí surgen acontecimientos, pasan cosas, y intentamos tomar conciencia a través de preguntas, señalamientos, a veces interpretaciones de aquello que está ocurriendo o que ha ocurrido. Y después, posteriormente, pasamos aquello que ha ocurrido al plano de la representación. Es decir, poder pensar sobre aquello que ha ocurrido, ¿no? A través de la palabra, a veces el dibujo u otros tipos de vías. Este es un recorrido que en mi trabajo personal, profesional, perdón, es sumamente importante. Y no es unidireccional, no solamente es experiencia, toma de conciencia, representación, sino que es un círculo. Se retroalimenta continuamente. De hecho, el ser humano es el único animal, que sepamos, que es capaz de verse, capaz de verse y poder pensar, y poder tomar conciencia de aquello que le está ocurriendo. Gracias a eso, gracias a los otros, gracias a los demás. En esa construcción, o mejor dicho, co-construcción de la conciencia de lo que nos pasa y de lo que hay alrededor nuestro, evidentemente, las preguntas, como decía antes, los señalamientos, las interpretaciones, los espejos que los demás dan, tienen una gran importancia y nos van configurando como personas, ¿no? La narrativa, de hecho, se va construyendo. Las cosas que pasan son las que pasan, pero cómo interpretamos aquello que pasa, eso lo vamos construyendo ya desde muy tempranada, desde el nacimiento, o incluso diría yo que antes, ¿no? El significado de nuestras vidas está dictado por las historias que vivimos, que contamos, por la manera que asociamos acontecimientos en secuencias significativas, por lo que la educación la podemos concebir como una construcción, o diría una co-construcción de narrativa de nuestra vida y la terapia la podríamos definir como una reconstrucción, dando un nuevo significado a esa narrativa con la cual interpretamos lo que nos ocurre. Y de hecho, la terapia narrativa trabaja sobre eso, sobre la interpretación de las cosas que nos ocurren, ¿no? Evidentemente, hay interpretaciones sobre la vida, sobre los acontecimientos que pueden ser positivos, que nos pueden favorecer, que nos pueden ser agradables para nosotros, generar bienestar a nosotros mismos o al entorno, y a veces, pues, construimos narrativas, o hay gente que construye narrativas que no les son perjudiciales, tanto para él como para el entorno. Sobre esas narrativas intentamos cambiarlas, es decir, no cambiamos acontecimientos, no podemos cambiar acontecimientos, pero sí podemos cambiar la interpretación sobre aquellos acontecimientos, que a su vez, probablemente, sí puedan producir una rueda, un cierto círculo en cadena, que a partir de una interpretación positiva de aquello que nos ha ocurrido, podamos ir hacia otro lugar también positivo. Bueno, después acabo de exponerlo. De hecho, la capacidad narrativa no es algo que surge en el primer momento, sino que se va yendo, construyendo, y de hecho, Stern define esta capacidad narrativa como una perspectiva subjetiva que organiza y que intenta poner orden en nuestra experiencia, a cualquier nivel que esa experiencia sea registrada y organizada. Y aquí habría las famosas fases del ser que contempla a Stern, que estaría desde el ser emergente, central, nuclear, subjetivo, hasta que llegamos al narrativo, que es el que coincide, de hecho, con el surgimiento también de la memoria episodica. Creo que no es casual, ni mucho menos. Y a partir de los tres, cuatro años, existe una capacidad ya formada, de poder ser desarrollada, de poder narrar aquello que nos ocurre. Antes hemos interpretado también, pero la posibilidad de poder narrar aquello que creemos que nos ocurre, surgiría ya, o tendríamos capacitación a partir de esta edad. Ese es el ser narrativo. De hecho, el ser narrativo supone poder contarse historias a uno mismo, para poderlas contar después a los demás, evidentemente, de los acontecimientos y experiencias que nos han sucedido. Es la capacidad que tenemos los humanos de poder crear una narración autobiográfica, que, insisto, se apoya en gran medida en esa memoria episodica. Para poder tener una cierta narración, un concepto de la narración de lo que nos pasa, ese pensamiento más ordenado, más secuenciado y más lógico, supone que contemplamos que hay actores con deseos y motivaciones, por lo cual es muy importante que el sujeto pueda identificar progresivamente estos deseos, estas motivaciones y estas emociones. También tiene que haber un contexto histórico de importancia del lugar donde estamos y con quién estamos, un escenario físico, y desde luego no poder ver una narración si no hay una cierta estructura dramática. La terapia y la narrativa, como he dicho antes, tendría que ver más con un proceso de deconstrucción, de construir historias que hemos dado un significado negativo o tóxico para la persona o para el entorno, y de construir historias alternativas frente a aquello que ha ocurrido. No significa engañarnos, significa simplemente ver otro lugar, desde otro lugar, aquel propio acontecimiento. Lo cual modifica la forma de estar en el mundo, evidentemente. Es un ejemplo muy tonto, muy banal. Yo salgo de casa por la mañana, tropiezo, el acontecimiento es ese. Ahora bien, puedo interpretar de que he tropezado y entonces este día va a ser un día negro, nefasto, sin flojo, mejor me quedo en casa. El acontecimiento y la interpretación de ese acontecimiento va a provocar otros acontecimientos. En este caso, de pasividad, de quedarme en casa, encerrado, lo que fuese. Lo bien puede ocurrir es que frente a ese tropezón pueda pensar, uy, estoy ágil, no me he caído, he podido reaccionar rápido, con lo cual, esa interpretación me puede dar lugar a que yo pueda pensar, bueno, va a ser un día estupendo, puedo estar con mucha energía, etcétera, etcétera. Y probablemente, mi vida va a ser muy diferente ese día en función de aquella interpretación que hago de ese acontecimiento puntual. De hecho, el objetivo de la terapia sería de construir, como decía antes, estas narrativas que se entorpecen y elaborar con los clientes. En terapia y narrativa se habla mucho de clientes, desde este modelo más constructivista, y más adaptativa que permitan el logro de los objetivos. Si tenemos que buscar referentes con relación a la terapia narrativa, desde luego, los dos autores referenciales, hay bastantes más, pero creo que los dos con los cuales nos podríamos centrar y supongo que conocéis muchos de vosotros, son White y Epstein. Pero no en psicólogos y educadores sociales, ellos ponen mucha importancia a las vivencias de las personas. Por eso comentaba yo antes ese vínculo que para mí me ha ido muy bien de juntar un trabajo de intervención psicomotriz donde hay una vivencia concreta y personal en la sala con este trabajo narrativo que da interpretación a eso que está ocurriendo. Un segundo concepto que White y Epstein plantean es que favorece la percepción de un mundo cambiante mediante la colocación de experiencias vividas en la dimensión temporal. Esta colocación en el tiempo es sumamente importante. También invita a adoptar posiciones reflexivas y a apreciar la participación de cada uno de los actos interpretativos. También es importante en este tipo de terapia fomentar el sentido de la autoría y la reautoría de la propia vida. Es decir, poderse recontar la propia vida gracias a las informaciones que los demás te van dando sobre ti. Las historias que se coproducen vuelvo otra vez a insistir en esta palabra en esta parte de coproducción e intentan establecer condiciones en las que es objeto se convierte en autor privilegiado. Me gustaría poner un ejemplo para que vayamos entrando un poco en temática. De cómo las... Perdón, a ver... De cómo uno puede siempre explicarse y explicarnos lo que le pasa desde a veces la acción, a veces la palabra o a veces como en este caso el dibujo. Os cuento la historia de este niño. Es un niño de unos 5 o 6 años. Es uno de los dibujos que yo utilizo mucho habitualmente en mis clases porque me parece como muy elocuente. Este niño me lo presenta a mí como un niño muy movido, muy inquieto, disruptivo, que molesta mucho en clase, que distorsiona mucho, que está siempre en el impulso, que a veces agrede. Un niño que podríamos clasificar si hiciéramos dentro de la órbita del T. y de hecho cuando lo conozco y entra en la sala de psicomotricidad, que es una sala de juego, el niño entra y empieza a tocarlo todo, a moverse por la sala, a moverse por otras partes, en plan con estos circuitos, tocándolo todo pero sin realmente hacer nada. Él se mueve por toda la sala, yo me muevo con él, él se cansa, perdón, yo me canso, él no, la sesión acaba así, la siguiente sesión un poco más de lo mismo, realmente es un niño con un exceso de movimiento, de impulsividad y demás, pero al final de la segunda sesión le planteo la posibilidad de realizar un dibujo, ese momento representativo y al niño se engancha, le gusta dibujar y se engancha, entonces le dejo un dibujo libre y realiza este dibujo que veis en pantalla. La forma de poder leer los dibujos evidentemente puede haber desde un enfoque más proyectivo, más psicoanalítico o desde un enfoque más narrativo y en ese enfoque más narrativo es importante la secuencia del dibujo y también lo que nos cuenta, la leyenda del dibujo. En este caso él empieza señalando el muñeco de abajo y me dice que es Juan, vamos a suponer que el niño se llama Juan, entonces rápidamente cambia de nombre y dice no, es Jordi y Jordi se está ahogando. Ya primer gran mensaje que lanza este niño. ¿Qué hace cuando una persona se está ahogando? Confío no hayáis tenido la experiencia pero lo que produce es el agite, la agitación para poder intentar salir de aquella situación de ahogo y agarrarse donde sea y salir como sea. No solamente queda aquí esta idea de ahogo sino que después me habla de los dos peces dos peces a los cuales le pone una especie son ballena mamá y ballena papá que se lo quieren comer, tragar. Aquí hay otro mensaje en esa narrativa particular del niño es decir me está diciendo de una forma yo creo más bien evidentemente no consciente de que la ballena mamá y la ballena papá se lo quieren tragar agudizando esa sensación de ahogo que tiene el propio niño. Fijaos lo que suponen las palabras el imaginario de todos nuestro es lo mismo que nos hubiese dicho tibudón papá tibudón mamá o hubiesen dicho pez espada mamá y pez espada papá lo quieren comer el imaginario colectivo imagino creo no confundirme si es pez espada nos imaginaríamos que lo atraviesa el niño o lo corta o tal si es un tibudón que hay un tibudón comerlo destrozarlo desmenuzarlo desmembrarlo pero en cambio habla de ballena ballena mamá y ballena papá todos supongo que recordáis el punto de Pinocho ¿qué hace la ballena el punto de Pinocho? se traga el Pinocho y queda encerrado Pinocho dentro de la ballena aquí pasa un poco lo mismo el miedo del niño es ser absorbido por esos papás que tengo que decir en su historia personal somos papás de ya él es hijo único papás ya grandes y la mamá especialmente los dos pero la mamá especialmente muy ansiosa o relacional al movimiento de su hijo y al miedo que le produce ese movimiento continuo de su hijo bien ¿qué nos está diciendo este niño aquí? nos está explicando su historia es un niño activo es un niño con un temperamento potente ¿no? potente es cierto pero ¿qué ha ido pasando en su historia? que probablemente ese movimiento que la mamá papá inicialmente no podían contener adecuadamente no solamente en la acción sino también en la emoción es decir les provocaba mucha más ansiedad por miedo entonces lo que iban haciendo era contenerlo cada vez más creando cada vez más límites cuando llega a la guardería avisan a la maestra que cuidado es un niño que se mueve mucho y cuidado con el riesgo la maestra también entra en esa dinámica de este niño tal y aquí entramos en la en ese efecto de un avión ¿no? que acabamos viendo lo que queremos ver y el niño le va condensando y le va se va frente a ese esa contención excesiva para el niño para este niño en concreto ¿qué hace? evidentemente va provocando intentando salir agitar la mente de allí ¿no? no acaba ahí la narración del niño en el dibujo sino que continúa hablando de el monigote que está arriba es un señor un señor que lo va a salvar mensaje que a nivel terapéutico es muy interesante sobre una segunda sesión es decir de alguna forma deposita la confianza en que un señor imagino que en ese caso sería yo lo va lo va a rescatar de esa desensación de ahogo y por último el sol como lugar de esperanza y de calor bien tengo que decir que en el trabajo con este niño que este mensaje narrativo a través del dibujo dio mucha mucha información y permitió trabajar con el niño dentro de la sala y fuera de la sala construyendo una narración diferente a la que estábamos se estaba construyendo es decir no de un niño operativo un niño con temperamento con acción un niño con ganas de hacer muchas cosas y había que ayudarle a encauzar esa energía desbordante inicialmente que podía llegar bueno he puesto este ejemplo para empezar lo que nos interesaría básicamente es que en todo esto el enfoque de la teapia narrativa plantea tres dimensiones fundamentales ¿no? una que me parece muy importante y creo que es clave a mí por lo menos me ha servido mucho es el lenguaje externalizador ¿qué significa esto? que el problema es el problema el problema nunca es el niño el problema es el problema y frente a eso contra más podamos externalizar el problema con relación al niño mejor White en uno de sus libros explica el caso de una niña de unos seis siete años que en la escuela llamaban la apestosa porque la niña se hacía caca encima y no podía controlarlo y tal había pasado por diversos terapeutas y no habían podido solucionar este problema White en el momento determinado de la sesión con la niña le empieza a hablar sobre el porqué ¿no? de por qué se hacía caca y la niña le suelta como que es que no me doy cuenta y entonces White le dice ah es que te hace trampas la caca es decir la externaliza ¿no? y cuando la externaliza ¿qué ocurre? que la niña ya no es la apestosa sino que es la caca el problema es la caca en este caso concreto y perdonad que esté escatológico ahora mismo ¿eh? con lo cual la niña ya no se coloca como vamos a trabajar vamos a ya no sería el problema sino el problema está en el exterior ¿qué pasó ese que planteó White planteó a la niña jugar a ver si podía ella hacer trampas a la caca es decir pillar la caca antes de que la caca le pillase a ella ¿eh? y efectivamente durante a lo largo de la semana la niña pudo jugar y venció a la caca lo que ocurrió un acontecimiento único ¿eh? y a partir de aquí la niña pudo enfrentarse con la ayuda del terapeuta y la familia al problema sí de hecho el problema desapareció bueno este es un enfoque insisto muy importante el lenguaje externalizador también es fundamental después también encontrar el discurso del problema es decir en qué marco lo colocamos ¿no? y qué sentido le damos a ese problema y poder identificar y ampliar los resultados únicos en ese caso lo que os comentaba antes de la niña es que ese acontecimiento único de haber podido vencer a la caca se puede convertir en algo continuo en algo no único sino común bueno volviendo a la externalización lo que busca es instar a las personas a cosificar y a personalizar a veces los problemas que les oprimen poderles poner un nombre poderles poner una entidad dejar a una por ejemplo con el tema de algunas líneas con TCA hemos hablado de la garrapata la garrapata como como alguien externo que lo que hace es justamente absorber y y y comer de alguna forma o a la a la persona ¿no? la persona y al entorno que os rodea que sabéis que el TCA afecta tanto a la persona como que son las enfermedades mentales afecta a la persona y a su entorno ¿no? pero cuando ya la colocamos como la garrapata ya todos podemos luchar contra la garrapata ¿eh? no solamente la niña como ni anodésica sino que entraríamos en esa idea de la garrapata el problema se convierte en una entidad separada es decir externa a la persona y de alguna forma hay una cierta desculpabilización si quieres llamarlo así ¿eh? y sobre todo es que nos podemos poner todos en la misma posición de lucha contra el problema del sí con esta idea que os comentaba antes intentamos buscar identificar siempre cuando han pasado cosas acontecimientos extraordinarios que crean un relato extraordinario es decir una historia alternativa que después acabará siendo la historia que el sujeto va a tener como suya presente ¿no? con los esos resultados únicos excepcionales ¿eh? que son realmente cuando no son dominados por el problema es decir en el caso de la niña TCA por ejemplo cuando logra superar en un momento terminado un plato una comida ¿no? eso se convierte en algo excepcional que poco a poco hemos dado suficiente fuerza y énfasis para que evidentemente pueda pueda ver que ha podido ser capaz de superar esa parte puntualmente que sea esa parte del problema ¿eh? y la atención empieza siendo pasiva al principio de contemplación y después activa anticipación y confrontación frente al problema ¿eh? y como técnicas como técnicas de narrativas evidentemente hay muchas en muchas porque llevamos 12.000 años contándonos historias y hay muchas formas de contarlas y de contarnos las historias nosotros mismos y bueno puedo hacer un listado de historias que nos contamos la narración en primera persona la narración colectiva la narración de vuelta el poder compartir historias en espejo etc 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 a mí a mí aquí me gustaría entrar ya en una en un caso voy a presentar a Miguel Miguel es un niño que acudió la familia acudió a mí hace ya unos años hace ya unos bastantes años pero tengo como caso muy significativo por eso lo pongo aquí era un niño que había nacido prematuro a los 5 meses y medio que en ese momento pues el riesgo de vida era como podéis imaginar muy importante ¿no? eso causó mucho problema a la madre especialmente a la familia en general Miguel lo pasó muy mal en primer tiempo pues de hecho está se escribió un artículo sobre él en una revista americana porque ha sido el primer niño o el único no sé que ha podido vivir sobrevivir a cuatro transfusiones de sangre antes de llegar a término o sea el nacimiento a término a los 9 meses es un niño que el primer año de vida evidentemente sufrió muchas también hospitalizaciones y demás pero cuando yo lo conocí era un niño muy animado pequeñito muy inquieto muy movido con dificultades en el aprendizaje etc etc pero bueno un niño que había que había un niño que había luchado ¿no? y luchado y de alguna forma se había bueno un superviviente ¿no? de alguna forma el trabajo con Miguel fue un trabajo bonito él reaccionaba muy bien en la sala venía en pequeño grupo pero la mamá estaba muy muy ansiosa porque cada vez cada información un poco complicada con relación a Miguel le ponía bueno se acaba de decir ¿no? entonces me pidió también un trabajo para realizar con ella siempre trabajamos evidentemente niño y familia pero en este caso un trabajo más específico yo a veces cuando ocurre cuando trabajo con las familias también les pido a los padres de quienes sean que hagan un pequeño escrito donde puedan narrar un poco la historia de vida de su propio acontecimiento o en este caso de la relación que hubo con tenía con Miguel cuando pido esto normalmente me llega una hoja dos escritas como mucho en este caso fueron más de treinta y pico hojas o sesenta páginas como queráis llamarlo la verdad es que el escritor fue muy emocionante la madre escribía muy bien y además y la psicóloga escribió con mucha emoción todo aquello que bueno la historia con Miguel y como en sesenta páginas no se pueden leer yo he intentado hacer un resumen de unas cuatro páginas que voy a pedir así a alguien que me ayude a poder leer de esas cuatro páginas ¿vale? porque eso nos va a permitir después enlazar con lo que hemos visto hasta el momento y también con lo que vemos posteriormente que es la intervención ¿sí? entonces mientras pongo el escrito si alguien por favor se anima insisto si puedes una mujer mejor pues ¿me estás escuchando? ¿hola? ¿hola? sí te pillé hola si quieres te ayudo yo soy Mar Mar vale buenas tardes te lo agradezco mucho de acuerdo déjame que antes encuentre que encuentre el no sé no sé no vale Ah, me he perdido Vale, quiero compartirlo Sí Bueno, bueno, te agradezco Mar, ¿no? Sí, soy Mar Vale, estupendo Pues mira, ¿ves esa pantalla? Sí, sí, sí ¿La pongo más grande o ya te va bien? Bien, perfecto Vale, pues te lo agradezco, te escuchamos Vale Te cuento mi experiencia con N Con la esperanza de que este esfuerzo Ayude a que la ansiedad que yo proyecto en él Se vea reducida Y de ese modo su autoestima y su perfección De sí mismo mejore Un día me encontré terriblemente cansada Y noté que el niño no se movía Esa noche soñé O imaginé algo espantoso Me veía entrando al hospital Y tras monitorizarme Me decían Que tenían que sacar al niño Porque estaba muy grave Al final todo salía bien O eso creía Pero evidentemente eso era imposible Estaba de cinco meses y medio de gestación Más tarde comprobé que aquello era una premonición Llegué a las diez de la mañana al hospital Me metieron en un box Y me monitorizaron Pasaban las horas Y de vez en cuando entraban Y salían enfermeros y médicos Que miraban los datos Me decían que estuviera tranquila Pero no contestaban mis preguntas Estaba sola Mi familia trabajaba Y mi marido Viniendo de camino Desde muy lejos Sí Un momento Si tú un poco el contexto Es una familia Los dos son El padre es ingeniero La madre psicóloga Como decía antes Trabajaba en una multinacional En ese momento Trabajaba en Portugal En Lisboa Tenían dos hijos Y Miguel era el tercer hijo Que iba a llegar La preocupación de la mamá Está también En que Ella tuvo un accidente De coche muy fuerte A los 18 años Tuvo problemas Con las transfusiones de sangre Entonces tenía miedo Que evidentemente El primer hijo no pasaría nada Pero el segundo Y el tercer hijo Podría haber problemas Ese día Ella está en Barcelona La familia está en Lisboa Como decía antes Cuando Porque ella viene Cercano a la Navidad Viene a preparar un poco Ella está con su familia También Y a preparar un poco La llegada de los De los Bueno De sus hijos Y su marido Y entonces Se encuentra con esa situación ¿No? El papá Cuando se Se le informa Coge a los niños Sin coche Pasa toda la noche Son unos mil y pico kilómetros Conduciendo hasta llegar A Barcelona Con ese estado Evidentemente De nerviosismo O excitación ¿No? Sigue por favor Sí Llegué a las 10 de la mañana Al hospital Me metieron en un box Y me monitorizaron Pasaban las horas Y de vez en cuando Entraban y salían Enfermeros y médicos Que miraban los datos Me decían que estuviera tranquila Pero no contestaba Mis preguntas Estaba sola Mi familia trabajaba Y mi marido Viniendo de camino Desde muy lejos Apenas llegó El padre Entró en la habitación Con un médico Que le dijo El niño está a punto De nacer De nacer O paro cardíaco Hay que sacarlo Inmediatamente O lo sacamos O lo perdemos Nos miramos Y dijimos Adelante Me pasé todo el parto Llorando en silencio Solo conseguía rezar El ginecólogo No me dirigió la palabra En ningún momento Solo para decirme Escuche Y oí el llanto De mi hijo Me dijo Que se lo llevaban A la UCI Que estaba muy grave Y siguió con lo suyo Mi marido Fuera de quirófano Sí pudo ver A Miguel Pero no se lo dejaron Coger Pero lo vio Por la madrugada Bajó a la UCI Y pidió verlo Al día siguiente Me contó Me dijo Que era precioso Muy chiquitito Pero que saldría adelante Estaba amarillo Como un limón Pero por la mañana Le harían el primer cambio De sangre Y todo iría bien Pero no fue así A la mañana siguiente Me sentó En una silla de ruedas Y me llevó A la UCI En el camino Me decía Es Es buenísimo Y muy chiquito Pero eso no importa Ya engordará Es un Bob Marley A lo mejor No es ingeniero Pero será un Bob Marley Os explico un poco De entrada Esta es una familia Muy tradicional Muy creyente De hecho Podrían tener la opción De no haber tenido al niño Pero sí Cuando De entrada Una cosa que nos has dicho antes Y que creo que es importante En algún momento Ella dice Nos quedamos embarazados Una familia De esta creencia De esta forma De entender el mundo Como son ellos Muy tradicional Eso de nos quedamos embarazados Chega un poco ¿No? Porque Tal vez no sé Me quedé embarazada Esa es la expresión Más común Tal vez ¿No? Pero es muy significativa Esa De nos quedamos embarazados Porque en esos momentos De De embarazo Y de Y de Nacimiento Y de Inicia la crianza Pueden surgir Muchos Conflictos O al revés Muchos apoyos En este caso Esta mamá ¿Cómo se siente? Se siente muy acompañada De este papá ¿Eh? Y de hecho Todo lo que pasó El acontecimiento Que pasó Trágico Y complicado Y demás Reforzó La relación De pareja ¿Eh? Y de Y con relación A la A la familia en sí ¿No? No, lo quiero remarcar Porque creo que es importante Que se pueda Podemos ver El valor De algunas palabras ¿No? Como también Cuando Cuando hablan De 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 Ellos Da mucha importancia A lo A lo profesional Al ingeniero Al psicólogo En este caso De la empresa Y tal ¿No? Los demás Los otros dos niños Los dos hijos Mayores de De Bueno De la familia Son niños Muy exitosos Académicamente Se llevan ya Uno lleva Bueno Uno tenía ocho años Se llama una diferencia Interesante Importante Yo tenía como diez Y tal Pero muy bien En la escuela Llevan muy bien Y con visos De ser eso Más adelante Buenos Buenos profesionales ¿No? En cambio Miguel ¿Qué se puede esperar De Miguel? De entrada Con la fantasía De los problemas Que puede tener Miguel En este momento Lo máximo Que pueden decir A lo mejor No es ingeniero Pero es un botmardi ¿Qué se puede ser Un botmardi Para esta familia? Alguien que Se da exitoso Pero desde otro lugar Un lugar Un lugar más de Más sencillo Entre comillas ¿No? Para esta familia Insisto Son importantes Los mitos Perdón Sigue Por favor Supe que algo No iba bien Algo se quebró En mi corazón Y lo supe Por el tono De su voz Lo dijo De manera acelerada Sin mirarme A los ojos También noté La tensión De mis cuñados Que estaban allí Evitaban mi mirada Y al más pequeño Noté como se le humedecían Los ojos Yo no soy muy observadora Pero esta situación Transcurrió Como si ocurriera A cámara lenta Nunca he sabido Por qué Pero la recuerdo Perfectamente Soy capaz De reproducirla Perfectamente En mi mente Recuerdo cosas increíbles Como la respiración Entrecortada De mi esposo El sonido De sus pisadas Rápidas Y constantes Las caras De las personas Con las que nos cruzábamos Recuerdo el olor De los pasillos El ascensor Los fluorescentes Recuerdo el deprimente Acceso a la entrada De la UCI De neonatos Estaba en una zona En obras Escombros Cables colgando Paredes Descorchadas Y de repente Al llegar Veo un mural Lleno de fotos De niños De bebés Sonriendo Y de padres Contentos Me explicó Que eran fotos De niños Que habían pasado Por la UCI Y que ahora Estaban estupendos Nosotros también Enviaríamos La foto De Miguel Pensando En esta descripción Que hace la mamá Sobre ese paseo Hasta llegar Hasta la UCI Es tanto El impacto Emocional Que aún Años después Ocho años después Recuerda Minuciosamente Cada detalle De ese recorrido Imagino Que cuando Alguien Ha tenido Un agotillamiento Un poco Bien traumático Bien De cualquier tipo Emocionalmente Muy fuerte Te quedas Con todos los detalles La melodía Queda ahí Impregnada Y ella Lo describe Perfectamente En este Párrafo Sigue Me encontré Lavándome las manos Y poniéndome Las batas Y guantes Y el gorro Esterilizado Que mi esposo Me ayudaba A colocarme Sin mirarme Directamente A los ojos Estaba Asustada Totalmente Bloqueada Ni siquiera Sabía Que significaba Que mi hijo Estuviera en la UCI No quería entrar Necesitaba Tiempo Para prepararme Miguel Estaba apartado El último Es el que está Más grave Me apuntó Mi esposo Me acerqué Con miedo Y cierta aprehensión No sabía Que aspecto Tendría A mi hijo Y temía Que me fuera A impactar Y no supiera Aceptarlo Estaba Aterrorizada Pero no Mi pequeño Era precioso Era minúsculo Pero perfecto Me salían Tubos De todas partes Tenía el tamaño De la palma De mi mano Su brazo Era tan delgado Como mi dedo Índice Y sus manos Como una almendrita Se movía Pero parecía Tranquilo Supe desde El primer momento Que lo amaba Por encima de todo Que daría mi vida Por él Sin pensarlo Se lo dije Y le dije Que era mamá Que lo estábamos Esperando Le expliqué Que tenía hermanos Que lo querían Y esperaban Para jugar con él Le hablé De cielo azul Y del mar Le conté Que en la montaña Encontraría paz Y que en casa Lo esperaba Una cunita Le hablé Del maravilloso Padre que tenía De sus abuelos De sus tíos Primos Le hablé De la vida Y de Dios Le canté Canciones Y le expliqué Todo lo que haríamos Juntos Y me sentí feliz Estaba hablando Con mi hijo Y lo sé Él me escuchaba Y me entendía Lo sé Pensar en todo Este 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 párrafo También Esos párrafos Que de la dimensión ¿No? Donde ella Conecta Con su hijo ¿Desde dónde Conecta Con su hijo? Desde 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 lo Sensorial Desde lo corporal Desde la mirada Tal vez no Podemos imaginar ¿No? Ese Ese bebé Perfecto Pero diminuto ¿No? Mejor que todos Habéis visto A un niño Prematuro Te despierta Muchas cosas Pero justamente Esta ternura Que comenta No sé Si es la más La que Sale Espontáneamente ¿No? Salvo Salvo Que haya Una creencia Total Hecha ya Y hay una 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 aceptación Del hijo Sea como sea Desde la creencia ¿Eh? Y creo que en ese sentido Es importante ver Desde cómo Y dónde se conecta Esta mamá Con su Con su Con su bebé Desde esa creencia De que Bueno Pues Es mi hijo Dios Me ha dado Este hijo ¿No? Y de alguna forma Esta parte En esta familia En concreto Hay creencias Que no pueden ser buenas Y otras no tan buenas Y en este caso Le permite conectar Con este Con este hijo Desde ahí Inicialmente ¿No? Desde la creencia Perdón Sigue Después de dejarme Sola con mi hijo Mi esposo Se puso a mi lado Y poquito a poco Me fue explicando La situación Debían hacerle Un tercer cambio De sangre Porque su nivel De hematíes Era escasísimo Y sus niveles De bilirubina Volvían a ser altísimos Subimos a las habitaciones Desolados Habitación Que compartía Con una mamá Que había dado a luz A su bebé De la noche anterior Y que lo tenía allí Al lado de su cama Esperamos hasta enterarnos Que había que hacer Un cuarto cambio de sangre Si no lo hacían El niño moriría Y si lo hacían No lo sabía El jefe de neumatología Nos dijo Saldría adelante Porque era un luchador Y que lo sabía Porque cuando lo pinchaban Se quejaba Y cuando lo acariciaban Se relajaba Y cuando lo hablaban Orientaba el oído Era un luchador Y lo más importante Quería vivir Agradecimos sus palabras Si supimos Que las recordaríamos Toda la vida Como así Así Vuelvo a hacer hincapié En la fuerza De las palabras Hay frases Hay palabras Hay comparaciones Incluso Que nos marcan Nos van a marcar Una forma de estar En el mundo A partir de Una cierta interpretación Por parte En este caso De este médico A partir de algo Que ve Como que Cuando le pinchan No sé qué Se quejaba O tal De alguna forma Él pone la palabra De que es un luchador Y esto Va a ser Una palabra Que va a acompañar A toda esta familia Y al niño Durante toda su vida El tema Es como Ese luchador Después se va Recomprendiendo Pero las palabras Insisto Algunas palabras Ayudan a vivir Y a crecer Y otras En cambio No tanto Perdón El cuarto cambio De sangre Fue un éxito Miguel La había superado Aunque Todavía quedaba Mucho Nuestro pequeño Ya no se moría Saldría adelante Al cuarto día Me dieron en alta Y mi pequeño Se quedó en la UCI Me dolió mucho Salir del hospital Con las manos vacías Cada tres horas Me sacaba la leche Y la tiraba Miguel no podía tragar Lo alimentaban Con suero Pero si no lo hacía Cuando saliera del hospital No tendría leche Perdón Un segundo Me ha quedado Una cosa aquí enganchada Ahora A las horas Que las mamás Iban a amamantar A sus bebés Nos dejaban entrar A verlo Y le contábamos Las cosas maravillosas De la vida Le cantaba canciones Y le repetía Que lo quería Con toda mi alma Más tarde Llevaría Mis tarros de leche Para que se la Pasen a Miguel Por sonda Nasogástrica Mientras yo Seguía hablándole Y cantándole A través de los agujeritos De la incubadora Habían pasado Unos 20 días Cuando me dijeron Que podía cogerlo Por primera vez Fue solo un ratito Pero me emocioné Era tanta La alegría Que temblaba Tuve que sentarme Por miedo A que se me cayera El niño No mamaba Porque estaba muy débil Pero estaba en contacto Con mi piel Mi olor Y mi corazón Era absolutamente Mágico Iba mejorando Poco a poco Pero surgieron Otras dificultades Y lo tuvieron Que trasfundir Varias veces Porque su médula No reaccionaba Unos cuatro meses Después de nacer Me recomendaron Llevarlo a casa Aunque aún así Debía llevarlo Un día sí Un día no Al hospital Debió ser ingresado Dos veces más Era durísimo Volver sin él Vivíamos En una Angustia Permanente Observándole Sin parar Porque en el hospital Nos dijeron Que estuviéramos Atentos Y si veíamos Que estaba más blanco Más adormilado No comía O estaba poco activo Había que llevarlo Pitando al hospital Para trasfundirlo Así pasamos Dos meses más A los cinco meses Por primera vez Tuvimos buenas noticias Su médula Empezaba a reaccionar A partir de ahí Ya me lo llevé A casa Y las visitas Al hospital Empezaron a ser Semanales La tormenta Había pasado A los diez meses Fue operado De dos hernias Inguinales Al final de la operación Un susto Miguel no acababa De despertarse Y lo llevaron A la UCI A la mañana siguiente Respiraba por sí solo El jefe del hospital Tenía razón Miguel era un luchador Un verdadero jabato Al cumplir un año Consiguió Mantenerse sentado Por primera vez Fue una gran alegría Porque yo estaba Angustiada por eso Y lo observaba Permanentemente Y le hacía pruebas Pero su cuerpecito No aguantaba Y se desmoronaba Sobre sí mismo Poco después De cumplir Su primer año Ocurrió una desgracia Miguel tenía Una bronquitis De las muchos Que tuvo En sus tres primeros Años de vida Y le estábamos Dando sus medicinas Habituales Estaba en mi trabajo Cuando sentí Una gran angustia Cogí mis cosas Y volví a casa Al tiempo Que puse las llaves En la cerradura Supe que algo iba mal Fue corriendo A su habitación Al tiempo Que la canguro Y me encontré A Miguel Muerto en la cuna Estaba con los ojos En blanco Y no se movía Lo zarandé Y cogió aire Con dificultad Lo envolví En una manta Y corrí Con todas mis fuerzas Hasta una clínica Cercana De allí Tras darle Una inyección De adrenalina Lo llevaron Al hospital Porque estaba Muy grave La canguro Confundió La dosis De medicina Y le dio Doscientas veces Más De la cantidad Adecuada Miguel había Sufrido Una sobredosis De morfina Si despertaba No sabían Que secuelas Le quedarían Volvimos A la tortura De la incertidumbre Que también Conocíamos Esa vez Estaba convencida De que se nos moría Nuestro pequeño No lo podía creer Estábamos otra vez Colocándonos Las batas Y guantes Para ver a nuestro hijo En un auzo Entramos Pero no veíamos A Miguel Por ninguna parte Estaba tras una cortina Verde Me imaginé Lo peor Pero estaba sentadito Lleno de tubos Y al verlo Se puso a llorar Y tras decir Papá Mamá Nos estiró Los bracitos El médico No podía creer Lo fuerte Que era Miguel Estaba respondiendo Perfectamente Tras dos días En el hospital Nos lo llevamos A casa Todo en Miguel Ha llegado Más tarde La primera vez Que se sentó La primera vez Que gateó La primera vez Que se aguantó De pie La primera vez Que caminó A los 24 meses Pero una vez Que lo ha conseguido Ya no ha vuelto atrás Es como dijo Aquel doctor Un luchador Nunca tira la toalla Nunca deja de pelear Siempre está contento Saca fuerzas No sé de dónde Y se levanta Una y otra vez Es un niño Realmente espectacular Muchas gracias Muchas gracias Por la lectura Y la verdad es que Bueno Yo cada vez que Escucho esta historia La escucho ya La diez veces Y sobre todo Cuando lo leí La primera vez Esas 60 páginas Bueno Me costó Contener la emoción Y creo que Esta parte es importante Los profesionales También tenemos que sentir Sentir lo que Lo que ocurre Sentir y poder Sentir Evidentemente No confundirnos Con esa emoción Pero sí poder Empatizar lo suficiente Para poder captar Qué cosas son De la historia De esta persona O de esta familia Que las han ayudado A crecer Y han sido fortalezas Que independientemente De nuestras propias Creencias Como es lógico Pero que son creencias Y mitos A veces Que a ellos Les han funcionado Y son interpretaciones Que a ellos Les han funcionado Algunas Y otras Que en todo caso Hay que ayudar A poderlas Ver desde otro lugar Y en esto Trabaja un poco La teatro narrativa Poder ver Por ejemplo A Miguel Ha sido un niño Aceptado Por suerte Gracias a la creencia Está dentro de una familia Gracias a las creencias Gracias a lo que Han ido construyendo Toda la familia Una familia Una familia muy nuclear Y que se han ido Apoyando mucho Entre ellos ¿No? Pero ¿Qué lugar Ha tenido Miguel? ¿Qué lugar Le ha quedado Cuando yo lo conozco? Realmente Es un Bob Marley En el sentido Que esta familia Le quiere dar Es decir Y perdonar la expresión No es nada Puedo ativo Con Bob Marley Que me encanta Sino para esta familia Bob Marley El niño Se convertía un poco En el payasete Y él actuaba así Era un niño muy inquieto Muy contento siempre Como dices Pero siempre estamos En la dispersión En la dispersión En la payasada En hacer reír A los demás A los hermanos Etc Etc De esto Le hacía Estar siempre En ese papel De hijo pequeño Hermano pequeño Y hermano Que nunca podría llegar A Pensemos un poco También La ansiedad De la mamá Y Y la Y lo que supone También La presión Para el niño De esta misma Ansiedad Frente a las dificultades De Miguel La mamá Comenta dos cosas Una que no está aquí Es que cuando yo le pregunto En algún momento Que a qué cosas No le puede poner humor Ella dice Habla de dos cosas Una De las dificultades De aprendizaje Y del coche De las bromas Del papá Cuando Cuando va en el coche Son dos cosas Que no le puede poner humor Una porque Le remite A la A la Alciente Que la tuvo ella Y el otro Tiene un aprendizaje Porque Siente Que Miguel No va a poder Más de sí Y esto le lleva A una cierta presión Con relación a Miguel Si os fijáis Una mujer Inteligente Psicóloga Cuando yo lo conozco Cuando lo conozco Miguel Miguel Que nació el 24 de diciembre O sea Es de los pequeñitos Del grupo Y sabéis lo que supone Esto siempre Por lo menos aquí en España ¿No? No solamente eso Sino que Miguel Nadie ha contemplado Todavía Hasta que El tema De la edad corregida De hecho Cuando la mamá Nos habla De que Miguel No se sienta O tal O que no camina Nos habla De 24 meses Pero ¿Cuál es La edad real En la que le está haciendo Empieza a caminar El niño? Si hacemos la edad Corregida Serían unos A los 20 meses Es verdad Es un poco más allá De lo que sería habitual Pero no mucho más allá O lo de estar sentado Por ejemplo Y de hecho En la escuela Lo llevan Al mismo Curso Que le correspondería Por la edad De nacimiento Y no por la edad Corregida Con lo cual Vemos que Miguel Sus dificultades Se ven agravadas Porque evidentemente Hay un desfase También en la evolutiva ¿No? Todo esto Hay que ayudar A poderlo Cambiar de alguna forma Y Y Y No fue fácil No fue fácil La madre Lo vivía como un flacaso Este Volver A ajustar a la niña A su etapa A su momento A su A su curso Adecuado ¿No? Dejadme que Volvamos otra vez Al powerpoint Si lo encuentro La verdad es que El tema de las técnicas De la tecnología Es fantástica Nos permite estar en contacto Con todas partes del mundo Que tiene dos grandes inconvenientes Uno A los que como yo Somos un poco Ineptos Nos complica a veces La vida un poco Y segundo Es que no os veo Y eso también Hace que Perdamos un poco Esa parte Para mí fundamental De la presencialidad ¿No? Bueno Dejadme que acabe De Encontrar Por aquí Va Lo veis Lo veis Hola Sí Se ve bien Se ve bien Vale Pongo En batalla grande Bueno Como técnicas narrativas Podemos usar muchas Y de hecho Obviamente Estamos haciendo narraciones Interpretando narraciones Algo que no he comentado Y que me parece muy importante En la terapia narrativa Es la posición Del terapeuta Nosotros concebimos Desde una Un paradigma Más de la curiosidad Concebimos Al paciente Al cliente Al usuario Al alumno Si queréis llamarlo así También En educación No como No como alguien Que hay que recibir Sino como 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 un experto Nosotros Teóricamente Somos expertos En nuestra En nuestra profesión Pero el sujeto No No se ve La presentación O sea Se ve la carpeta Pero no está abierta La presentación Vale Vuelvo otra vez Compartir Entonces A ver Si me he dejado El mismo ¿Sí? Ahora Vale Está bien Lo que estaba diciendo De alguna forma Nuestra posición En terapia Es una posición Dialogante Dialogante Que significa Que no nos colocamos En una posición De Como otros Orientaciones Que yo soy el que sabe Tú tienes que hacer Lo que yo Lo que yo te diga Sino aquí Es un diálogo Entre dos Personas Cada una Experto en sus temas Evidentemente El profesional El terapeuta Es experto En su En su técnica En su Forma de trabajo Y en su persona Se supone también Y el niño En este caso O la familia En este caso Es experta En su vida Es experta En lo que le ha Pasado Y en eso Se convierte Ese punto De diálogo Donde Donde Yo puedo Proponer Decir Opinar Pero es que La otra persona Y la familia También Puede Evidentemente Y debe También Aparte de Poder también Decir Opinar Preguntar Y etc Y lo más importante Es que ambas partes Hemos de conseguir Que puedan Escuchar Y escuchar Por nuestra parte Por lo profesional Que es lo más importante No es una escucha Pasiva De decir Abra y dice O muéstrate No no Nuestra Nuestra escucha Es una escucha Donde tiene que haber Sobre todo Reconocimiento Reconocimiento De lo que el otro Está diciendo Y el otro Está sintiendo Podemos estar de acuerdo De acuerdo Lo que sea Después es Es una forma de parte Ya del trabajo Pero desde luego Esa premisa fundamental De reconocimiento De lo que el otro Nos está explicando Y diciendo En este caso Esta mamá Nos está contando Y Lo que siente Lo que ha sentido Lo que ha vivido Vuelve a esa idea De no poder Partir desde Nuestras propias creencias Sino de esas creencias Del otro Y ver en qué sentido Todo aquello Le ha podido ayudar O no Bueno Podemos Como hemos Comentado antes Podemos Usar técnicas Narrativas Con minis historias Afirmaciones Tampoco tienen que ser Cosas tan largas Como la que Hemos mostrado Sino pequeñas Pequeñas Afirmaciones Pequeñas expresiones Por escrito Oradas Dibujadas También lectura Historias ajenas La relación de cartas Después os voy a comentar Dos ejemplos Con relación a las cartas Que le enviamos a Miguel En concreto O la relación De la propia historia Que con niños Usamos la palabra Mucho Dibujo Como habéis visto antes En el caso Del niño De la ballena También Jugamos Y ya con A partir de Según que edad Ya con Dramatizaciones De historia Y aquí nos juntamos Un poco Por mi forma de trabajo Cerca de la escenote Trabajamos también Cuando trabajamos Con familias Con las esculturas Familiares Con las Codografías En este caso No da tiempo Ni mucho menos Pero os podía mostrar Unas esculturas Familiarias Que realizó esta familia Muy significativa Que cada miembro De la familia Construía Esa escultura Familiar De cómo la vivía Y había ciertas diferencias Evidentemente Pero había una cosa Que era común En todas Miguel Estaba en el centro También usamos Con nuestros Pacientes y demás Marionetas Muñecos Y otro tipo De accesorios Que nos permiten Construir historias Historias Donde uno queda reflejado También Como también Los famosos cuentos Vivenciados Para mí son muy importantes Y de hecho Los utilizo muchísimo Los cuentos vivenciados Muchas veces Apoyados en cuentos clásicos Porque el valor De los cuentos clásicos Es enorme Los cuentos clásicos No son clásicos Porque sí Son clásicos Porque nos Nos han dejado Nos movilizan algo Algo que Que a toda la especie humana Nos toca Los miedos básicos Como el abandono La pérdida Etc Y de hecho Si 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 Podéis a pensar Los que conocéis Un poco El mundo De los cuentos ¿No? ¿Cuántas veces Se repiten Un poco Las mismas historias? A veces Cambian los escenarios Cambian Cambian el decorado Cambian el personaje A lo mejor Pero la trama La base de la trama Es muy igual ¿No? Hansel y Gretel Los tres cerditos Con muchas diferencias La blanca nieve La capulcita Pero estos cuentos Que todos conocemos No son clásicos Porque sí Son clásicos Porque nos dejan huella El mundo de los cuentos Es un mundo apasionante Que la teapia narrativa Sobre todo en el campo educativo Yo particularmente Utilizo mucho Cuentos Insisto Ya aprendidos Que los jugamos No los interpretamos Los jugamos Que es diferente Y cuentos Y cuentos Que construimos Nosotros mismos Y aquí es cuando Se enlaza En mi trabajo Por lo menos El juego simbólico De roles Con la narración Con los cuentos Bueno Conmigo tuvimos La ya se dice De esa actuación Evidentemente Trabajando Donde Insisto Utilizamos mucho El movimiento La acción Donde él se colocaba Muy bien Pero al mismo tiempo Cada vez Íbamos trabajando Más En la parte Más narrativa Y mucho A través De cuentos Y en algunas Narraciones Le devolvíamos También Sus fantasías Y le devolvíamos A través De cartas Ideas Cartas Por ejemplo Como esta Después De una sesión De juego Donde jugábamos Al que Con un grupo De niños Íbamos a una isla Y pasaban cosas En la isla Además Un juego simbólico Narrativo Cuando acabamos La carta Escribimos Todos Una carta A Miguel Perdón Cuando acabamos El juego Escribimos Una carta A Miguel Apreciado a Miguel Llegaste a la isla Cansado Agotado Y frágil Habías luchado Mucho Por llegar Y sobrevivir En la isla Cuando descansaste En la playa El sol Te calentó Te dio fuerza Lo que te permitió Levantarte Porque siempre Lo haces Y empezar A alimentarte Muy bien Tú también Eres como Tarzán Pudiste Hacerte fuerte En la selva Cada vez Más Cada vez Más Los animales Te respetan Porque eres fuerte Y listo Porque te esfuerzas En lo que haces Y así Te has convertido Un niño frágil En un gran luchador Cuando vuelvas De la isla Te veremos Grande y fuerte Saludos Y bien pronto Y firmamos Todos los que estábamos En la sesión Si fijáis En esta carta En esta breve carta ¿Qué mensajes Se van dando? Mensajes un poco Subliminales Pero recogidos A partir de la propia Historia del niño La palabra Luchador Sale ahí Este modelo De Von Marley Lo queremos Transformar En otro modelo Puede conectar O no con el niño Del Tarzán En este caso Surgió Porque había Otro niño Que había visto Alguna película Del Tarzán O dibujos animados No sé Pero le idea Un poco esto Ya no es un Von Marley Solamente Sino que también Puede ser Un Tarzán Recogemos En la carta Sus inicios Miguel En una de las historias Que cuenta Con los peluches Y demás Nos habla De que Él es El muñeco Es el único Peluche azul Que hay en el mundo Y nos recuerda Un poquitín Que él Lo sabe Y nos lo han contado Ha sido El único niño Que ha podido Sobrevivir A cuatro transfusiones De sangre Antes de De llegar a término La verdad Para intentar Recoger Parte de su historia Para poderla llevar Hacia otro lugar Donde Tarzán Puede ser más fuerte Y ya deja Ese papel de payasete Y de niño más pequeño Para poder ir Asumiendo sus competencias Y potencialidades Que por cierto Eran bastantes Una segunda carta También con todo Grupo más grande Que le escribimos a Miguel La escena es la siguiente Miguel está en el medio Y los demás Le escribimos la carta El grupo de niños Y Una Contrapeuta Y yo mismo La dictamos Al mismo tiempo Que se la escriben Y después La firmamos todos Y se la damos A Miguel Porque las cartas Escritas Tienen mucho peso Y si son escritas Evidentemente a mano Mucho más Estamos dejando De lado Que son temas Son Una herramienta de trabajo Y una Algo para la vida Que realmente Ojalá Pudiésemos escribir Más cartas A mano Apreciado Miguel Estamos todos Tus amigos reunidos Para escribirte una carta Una carta Que nos haga del corazón Y también de la boca Pensamos Pensamos que aunque Pareces un poco payaso Tienes mucha vida Y por eso te mueves tanto Aunque podrías tener tanta vida Sin necesidad de moverte tanto Eres un buen amigo Sonreír Manu Y antes Vuelve a ratificar Y dice Manu también te quiere mucho Le caes muy bien Porque aunque Manu es muy pegón Eso dice el mismo niño Te cuida mucho Y por último Duarte Dice Aunque sabe Que te molestas bastante También le caes muy bien Porque ve todo lo bueno Que llevas dentro Y a todo esto Miguel También le damos la palabra Para la carta Y suelta A una payasada Miguel Dice que a Miguel Le duelen mucho los pies Y es que Miguel Es un poco payaso Y cree que si sigue Haciendo el payaso Va a conseguir ir al Cienfijo de los payasos Para salir de la cárcel Como la carta está Desvadiando un poco Vamos a centrarnos Y centrar En su cabeza Y para centrar En su cabeza Vamos a jugar Un modelo de una carta En un momento terminado Bien De alguna forma La siguiente actuación En esta fase Con él Es poder ayudar Del pasar Del ya lo sea Al no puedo Y del no puedo Al si puedo Ayudarle a mantener Las acciones reales Donde hay más tiempo Y favorecer su concentración Ayudarle a algo Muy importante Que es el deseo De crecer Y salir de ese De ese vínculo Tan simbiótico Con la mamá De alguna forma Favorecer Vínculos Egodizantes Simpáticos Con adultos Y niños Poderle ayudar A esterilizar Las emociones Mediante la palabra Y el juego Poderle ayudar En este momento También a ver A los otros niños Como sujetos Positivos Iguales Y con dificultades Y por último Implicarlo De forma ajustada Al juego Colectivo Con otros Niños Tengo que decir Que Que Miguel Respondió muy bien Al tratamiento Miguel y la familia De hecho Fue un trabajo Muy bonito De esos trabajos Que después Con el tiempo A perspectiva Ves que ha habido Ha habido Bueno Pues pudo ayudar Bastante a esta familia También podría comentar El tema De los cuentos Que me parece Muy interesante Pero tal vez Es un tema Que lo dejamos ahí Simplemente decir Que los cuentos Como conceptos Fundamentales Despertan La curiosidad Despertan La imaginación Despertan La esperanza También Por eso Los cuentos A partir de Una etapa Determinada De la historia Sobre todo Etapa De la ilustración Los cuentos Empiezan a ser pensados Para niños Y entonces Empieza a haber Finales felices Porque anteriormente Como bien sabéis Los cuentos Estaban pensados Más bien Para adultos Y jóvenes Con finales A veces Fuertes Trágicos Para enfatizar Más el mensaje Que se quería dar Pero cuando aparece Entre otros Los hermanos Glim Ya el cuento Pensado para niños Empieza a coger Esa idea De esperanza De final feliz Que es fundamental También el cuento Ayuda a la Identificación Con los personajes Y por último También a la Externalización De lo que decíamos Antes Si coloco El problema Fuera de mí Lo puedo ver De otra forma Diferente Y me puede ayudar A reinterpretar Las cosas Un poco Bueno Si pudiéramos Seguir con ideas Sobre Sobre La Cómo construir Esa parte narrativa Pero mi Interesa En todo caso Es poder Transmitir En esta charla Abre la charla Rápida Que a través De enfoque narrativo Nos puede complementar Muy bien Nuestro 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 Trabajo En mi caso Ha sido Fue un descubrimiento Muy importante Me cambió mucho El Enfoque de trabajo Me lo complementó Me lo Me lo matizó Y de hecho Me permite Bueno Pues Creo Ayudar más A las familias Y a los propios niños Porque trabajamos En esas dos dimensiones Lo que ocurre Y la interpretación De aquello que ocurre Es decir En la construcción Narrativa De nuestra vida Narrativa Que tenga que ser Lo más positiva Adecuada Y ajustada Posible Que genere Bienestar En mí Y en el entorno Bueno Lo voy a dejar aquí Sí que quería Hacer un apunte Antes Que dentro De ese proceso Y esa Trabaja narrativa Hay que dejar lugar Al humor El humor Es una de las Características Fundamentales En el desarrollo De una persona De hecho Si habría Alguna cosa Que introducir En la mochila De vida De alguien Es justamente El humor El humor El humor Entendido No como La risa Bayasada Como podía decir Miguel en ese momento Sino el humor Como proceso De deslamatización De aquello Que nos ocurre Una persona Con capacidad De humor Es una persona Que puede Deslamatizar Los acontecimientos Que Más o menos Complicados Que podemos tener Y darles Una mirada Mucho más positiva Con lo cual Bueno Pues la salud mental Está ahí De hecho Para mí La salud mental En la infancia Se puede Transducir De dos Dos síntomas Muy sencillos No es que sea Muy científico Lo que voy a decir Pero cuando Me encuentro Un niño Que tiene Complicidad En la mirada Y sobre todo Que tiene sentido El humor Adecuado A su edad Evidentemente Es que ahí Hay salud mental Y esto Es algo Que es Bueno Su objetivo final Justamente es ese Bueno Lo voy a dejar Y me dijo Jordi Que tienes que dar Un tiempo A las preguntas Y demás ¿Vale? Entonces Si os parece bien Lo dejo aquí Y hablamos Turno de preguntas ¿Quieres estar al día De todo lo que ocurre En ISEP? Síguenos en las redes sociales Y no te pierdas nada Actualidad Entrevistas con expertos Masterclases Sesiones clínicas Vida estudiantil Eventos Y mucho más Podrás encontrarnos En Facebook Twitter LinkedIn Instagram Y Youtube Además Ahora Podrás convertirte En el protagonista De nuestros perfiles sociales ¿Cómo? Muy sencillo Cuéntanos Cómo está siendo Tu experiencia en ISEP Muéstranos Cómo es tu día a día O comparte las fotos De tus mejores momentos Acuérdate De etiquetarnos O de usar el hashtag Experiencia ISEP Así Podremos compartir El contenido con el resto Recuerda Juntos Hacemos ISEP